Antes de comenzar, primero quería saber un poco el perfil de gente que tengo más bien aquí, pero no me lo hacía claro, porque yo soy estudiante de informática, ¿no? Entonces creo que los términos técnicos más o menos los vais a entender todos, si alguien se pierde por ello el camino, de nuevo pasa nada, te preguntáis, ¿vale? Usted te puede enterar de que salieron más o menos con las ideas más o menos claras, aunque no tengan todos los conceptos a priori claros, ¿no? Esto que vamos a ver en principio es aplicable tanto para entornos web como para móviles, entonces está un poco a caballo entre las dos salas, ¿no? Hemos separado web room y la mobile room, pero realmente esta parte de desarrollo en la nube, o sea, que se está pensado para proyectos web, en el proyecto web hoy en día ya se puede ver perfectamente en dispositivos móviles, ¿vale? Sería aplicable a ambos entornos, ¿no? Nuestro objetivo en esta presentación de la nube, van a ser proyectos web, pero a una escala un poco superior a la normal, es decir, si vais a hacer una web corporativa, vais a hacer un blog, es todo show prácticamente, ¿vale? Esto se va a aplicar en el caso de que tengáis que abordar un proyecto con una perspectiva de crecimiento muy grande, os voy a decir, por ejemplo, un nombre así, tipo 20, un Facebook o algo así, ¿no? Pero claro, los estados iniciales, ¿no? Vais a hacer algo que va a ser así, os pretendéis que sea igualmente grande, que tenga un volumen de visita muy grande, y tenéis que preparar la plataforma desde el principio para que pueda escalar y ir adaptándose a las necesidades, de la demanda que tenga vuestra valla, ¿no? La misión, el objetivo que nosotros tenemos es conseguir que la plataforma web esté online en los 29% del tiempo, no digo 100, porque es imposible, se puede ir a luz perfectamente, estas cosas también, en vez de que estas actualizaciones de la plataforma, al momento les habrá que parar, que sea de forma controlada, ¿vale? El resto del tiempo tiene que estar online, tiene que estar disponible. Eso es imposible. Puede parecerlo imposible en algún momento, pero es perfectamente factible, ¿vale? Se nos va a caer al principio, cuando, si os acordáis de este proyecto, se os caerá la plataforma, asumidlo, porque vendrá un pico imprevisto, pero teniendo una serie de pautas, y una serie de reglas a la hora de hacer el desarrollo, podéis evitar muchos problemas y conseguir minimizar esos tiempos de inactividad de la plataforma. Bien, para entender el problema, el porqué se cae la plataforma cuando vienen muchas visitas, tenemos que ver un poco todos los procesos que intervienen a la hora de servir una aplicación web. ¿Cuántos de aquí han hecho una página web alguna vez? Todos. Bien, perfecto. Entonces, todo esto, más o menos, va a sonar, ¿vale? Así que voy a ir a probar ahí rápido. Lo primero que vamos a hacer es que el navegador va a recibir una petición, ¿no? Un cliente se conecta a nuestra plataforma, mete la dirección, ¡pum! Ya tenemos la petición que lleva a nuestro servidor web. ¿Vale? Esa petición, ¿qué va a generar? Pues va a generar, seguramente, que nuestra aplicación va a hacer una, normalmente varias, consultas a base de datos, ¿vale? Para generar la información que debe pintarse. ¿Vale? Con lo cual, tenemos que tener las peticiones, tenemos que hacer consultas a base de datos. Con esa información, vamos a generar HTML. ¿Vale? Es HTML, que lo tenemos todo por aquí como en poca parte, suele ser, suele haber partes de ese HTML que van a ser módulos recurrentes. Perdón. ¿Por qué digo recurrentes? Porque, si os fijáis en cualquier plataforma web, hay un montón de partes que son comunes, estemos donde estemos. ¿Vale? Muchos elementos de una página se mantienen comunes en todas las páginas del sitio web, ¿verdad? Pues eso es lo que llamamos módulos recurrentes, que vamos a tener que ir generándolos. ¿Vale? Porque, por ejemplo, imaginaos, usuarios conectados, productos más vendidos, millones de elementos que aparecen ahí en los laterales de la página, ¿vale? Que no son elementos fundamentales, pero que también están ahí, y que requieren un cálculo para que estén ahí. ¿Vale? Que, bueno, me ha generado HTML, hay que mirar solo al cliente, de vuelta. ¿Vale? Cuando el navegador luego reciba ese HTML, se va a dar cuenta que necesita, adicionalmente al HTML, una serie de recursos, lo que se llaman media, o ficheros estáticos. Ahí se engloban los CSS, bajo el estilo, las imágenes, los javascript, ¿vale? Un montón de elementos, anexos al HTML, que también deben servirse al usuario. ¿Vale? Son un montón de peticiones más que vamos a recibir en nuestro servidor. Incluso puede ser que digamos que haces streaming, por ejemplo, si tenemos que servir vídeos. ¿Vale? No solo servir un fichero normal, sino que hay que hacerlo de forma que se pueda ir introduciendo el vídeo mientras se va descargando, que tiene un proceso un poco distinto. Además, esas operaciones que hagamos sobre las plataformas, pueden generar procesos, lo que se llaman procesos largos en tiempo, ¿no? Por ejemplo, imaginaos YouTube, alguien sube un vídeo, ¿vale? ¿Qué pasa con ese vídeo? Ese vídeo tiene que procesarse y convertirse del formato que tengáis en vuestra cámara de vídeo a formato FLV. ¿Vale? H.264 se tiene que verificar, ¿vale? Eso es un proceso que requiere mucha computación, ¿vale? Requiere un sistema intensivo de la CPU. Si nosotros, conforme llegaran todas las peticiones de conversión de... Comenzaran a convertir vídeo así como loco, si se nos juntan 10, 20, 30, 50, según el tamaño de nuestro servidor, va a haber un punto en el que se va a saturar nuestra máquina. Seguro, sí o sí. ¿Vale? Otra cosa que parece que no, pero también conlleva bastante tiempo, es el envío de emails. ¿Vale? Enviar un email con SMTP, tarda una media de 4 a 5 segundos. Eso no es nada. Pero cuando juntas muchos, ¿vale? Bien, pues estos son más o menos los elementos principales que intervienen. Todos estos elementos, cada uno consume un tipo de recursos, algunos varios. Van a consumir RAM, van a consumir CPU, disco duro, van a consumir ancho de banda, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se nos va a saturar la memoria, ¿vale? Y se nos va a quedar la máquina absolutamente pillada. Hasta ahora teníamos estos tres tipos de servidores, que se diferencian básicamente en el uso que podemos hacer de sus recursos. ¿Vale? Cuando vamos a contratar un hosting, podemos elegir los servicios compartidos. En el que compartimos, como su nombre indica, la máquina con otras aplicaciones web y otra gente. Por lo tanto, si ahora la otra página tiene un pico de trabajo, pues yo me voy a fastidiar. En mi página voy a ir más. ¿Vale? No es muy rato. Pero no es nada recomendable. La siguiente escala son los servidores virtuales. Básicamente con Mewari, VirtualBox y todas estas tecnologías de hoy en día. Hay un montón ahora mismo de hosting que se basan en servidores virtuales. Lo que pasa con una máquina virtual para ti. ¿Vale? En la que te garantizan los mínimos de recursos. No todos los recursos. Tienen a lo mejor disponibles 3 GB de RAM, pero solo tienes garantizado uno. Los restos van balanceándose entre la carga que tenga la máquina física, donde se aloja esa máquina virtual. ¿Vale? Y el siguiente que tenemos son los servidores dedicados. Son un poco más caros, pero esas máquinas van a ser de tres para nosotros, para que no. ¿Vale? Ahora la cuestión es, las máquinas nos quedan pequeñas. ¿Cómo escala esto? Esto es escalarle realmente. La máquina puede descalar, pero hasta cierto punto. Tiene unas limitaciones. La máquina físicamente tiene un tamaño. Tiene un tamaño de memoria, que a lo mejor le puedo escuchar una pastilla o a lo mejor no, porque la placa no lo permite. ¿Vale? Tiene un límite. Y hasta ese límite podemos escalarla, pero una vez que hemos superado ese límite ya no podemos escalar más esa máquina. Lo que tenemos que hacer es adquirir nuevas máquinas. Este es un problema, una gráfica representa un poco el problema de la escalabilidad. Si nosotros tenemos aquí un poco las demandas que tenemos previstas de visitas en nuestra plataforma a lo largo del tiempo, ¿vale? Las visitas realmente no van a ser así ni con asomo. Van a ir oscilando. ¿Vale? Vamos a tener picos. Salió ahora las que hay más visitas, ahora sí las que hay menos. ¿Vale? Ahora resulta que salimos en una noticia en el periódico, salimos en la tele. De repente viene una luz de visitas tremendo. ¿Vale? ¿Nosotros qué tenemos que procurar hacer en nuestra estimación inicial? Lo que debemos hacer es intentar contratar máquinas que siempre estén por encima de esa línea. ¿Vale? Cuando nuestro servidor esté cerca de llegar a nuestra demanda estimada, pues contratamos otro servidor o ampliamos, ¿vale? Las reducciones irán ampliando en función de lo que vayamos necesitando. Pero claro, esto tiene un problema. ¿Vale? Porque puede haber picos inesperados en los que la demanda supere las capacidades de nuestra máquina. Es muy normal. ¿Vale? Y en ese momento es que va a pasar que la página se va a caer y que vamos a perder miles de usuarios. Solo una marcha. ¿Vale? Una plataforma caída es lo peor que puede tener. ¿Vale? Eso le da una animación a la plataforma. Bien. Hemos visto, resumiendo, que hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver este problema de la escalabilidad de los proyectos. Y hay que atacar todos los elementos. No vale concentrarnos en unos. ¿Vale? Como intervienen muchas cosas, hay que realmente ir optimizando cada una de esas partes. ¿Vale? Por un lado, el servidor web. Por otro lado, el servidor de base de datos. Por otro, el servidor de fichero estático. Por otro, el procesamiento y el envío de emails. La generación de HTML. Y lo que sería propiamente el hosting, el alojamiento. ¿Vale? Todos esos elementos son los que vamos a tener que resolver uno a uno para conseguir que la plataforma funcione escaladamente, correctamente. Vamos a empezar con el primero. El servidor web. Si yo os pregunto a vosotros cuál sería el mejor servidor web, todos, ojo. Habrá quien no sepa ninguno, que no le suene ninguno, pero el que le suene a alguno le va a sonar Apache. ¿Verdad? ¿A todo el mundo le suena Apache? Sí. Bien. ¿A alguien le suena Endings? No tanto. No tanta gente, ¿verdad? Bien. Pues Apache está muy bien. Es un servidor muy estable, muy seguro, muy fiable, muy configurable. Tiene muchísimas opciones, muchos módulos, tiene de todo. Pero eso tiene un coste muy alto. Endings es lo que se utiliza hoy en día. Antiguamente se utilizaba solo como frontal. Cuando tú tenías varios apaches, querías poner un frontal delante para repartir, para balancear la carga entre los apaches, pones un Endings delante. ¿Vale? Esa era su función. Pero hoy en día ya no se utiliza para eso. Se utiliza como servidor web propiamente. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, Endings es mucho más sencillo. No tiene, por ejemplo, una escapada de procesar PHP. ¿Vale? Ningún lenguaje de programación. ¿Vale? En esta gráfica vemos, para servir, este ejemplo sería simplemente servir un cuchero fijo. ¿Vale? Esto es una imagen. En azul vemos, el tiempo que tarda Apache, a medida que va creciendo, el número de peticiones simultáneas. ¿Vale? Como veis, bueno, aparte del pico raro que hay ahí, va creciendo. ¿Vale? A medida que hay más peticiones simultáneas, Apache tarda más en responder esas peticiones simultáneas. ¿Vale? En cambio con Endings, si os fijáis, se mantiene constante. Está exactamente lo mismo. Está alucinante. ¿Vale? Eso es simplemente por cómo está construido. ¿Vale? Apache tiene hebras que cada una en la que sirven esas peticiones. En Endings está prorrogado de forma basada en eventos. Cada vez que le llega una petición, la pasa. A través de G, simplemente generando un evento. Esto es súper rápido. ¿Vale? ¿En qué está escalada la gráfica? ¿Es a miles o millones? ¿Miles no? En medio, miles. Estos son miles de vigiles. Pero es que eso no es lo mejor. Lo mejor es el consumo de memoria. ¿Eh? Si os fijáis, a medida que suben las peticiones simultáneas, fijáis el consumo de memoria de Apache y el consumo de memoria de Endings. Esto ya está hecho. Esto, si lo continuamos, sí que sube un poco. ¿Vale? Pero mira lejos como Apache. ¿Vale? Esta es la clave. Si nuestros servidores van a tener problemas de recursos, porque no son los problemas que van a tener nuestro servidor, fijaros en la diferencia entre utilizar Apache y utilizar Endings. Abismal. ¿Vale? Con el mismo servidor podemos tenerlo saturado por utilizar Apache, cambiamos a Endings y si nos sirve el servidor, todavía otros dos o tres meses más, mientras vamos subiendo. ¿Vale? Pues vamos a hablar del principio y se lo ahorramos. Para servir a paso de datos. ¿Qué se utiliza habitualmente en web? MySQL y Pogres. Es lo típico. Tanto uno como otro están perfectamente preparados para escalar. Están preparados para que se puedan crear granjas de servidores, ¿vale? Repartidos en varias máquinas y se replican los datos entre ellos y están preparados. Entonces, si utilizamos esos motores no vamos a tener en principio problemas. ¿Vale? De escalabilidad. Una solución muy habitual que se hace con este tipo de servidores es las lecturas repartirlas entre varios servidores. O sea, tú tienes varias copias de la base de datos, pero solo de lectura. ¿Vale? Entonces, lo normal en una plataforma web es leer datos. Escribirse se hace muy poco. O sea, tienen muchas máquinas para lectura de esos datos y las escrituras se derivan en solo una. ¿Vale? Se centra en todas, hay una o dos, las que consideramos, pero muchas menos. ¿Vale? Y esas máquinas pocas donde se hace la escritura replican esos datos en el texto. Otra solución para escalar la base de datos es cambiar el concepto. Según nuestro tipo de aplicación, esto ya un poco depende del tipo de aplicación que vayáis a gestionar, ¿no? Pero hay muchas en las que podemos cambiar un poco el chip y utilizar bases de datos no relacionales. ¿Vale? Que son estas, por ejemplo. Son muy nuevas. Todo esto es muy nuevo. ¿Vale? Pero la demanda es que es muy nueva también. ¿Vale? Si Facebook utilizara un MySQL, podría morirse. No cabe tanta información en una tabla. Es imposible. ¿Vale? Imaginad hacer un join de tablas de millones de registros. Es una muerte. Es una máquina. Es una máquina. Es más potente que sea la máquina. Eso no puede funcionar. ¿Vale? Entonces hay que cambiar el sistema. Hay que irse a base de datos no relacionales. Base de datos basadas en objetos. En las que tú recuperas un objeto y esos objetos tienen toda la información que tiene una pantalla. ¿Vale? Toda. Y eso está todo en un objeto único. Entonces, la consulta es súper simple. Trame tu objeto. Eso es claro, maravillosamente. Claro. Hay que tener el problema de las actualizaciones. Tienes que llevar esa actualización a muchos registros. Pero es que las lecturas son muy pocas. Hay que tener mal hecho las lecturas. ¿Vale? Servir los fichores estáticos. Jamás utilizaría Apache para servir fichores estáticos. Ya hemos visto cómo responde entre muchas peticiones concurrentes. Es terrible. ¿Vale? Jamás utilizaría Apache para eso. Podrían utilizar Enzins. Que va mucho mejor. Es una opción. Pero tampoco los voy a recomendar. Porque esa labor hay quien la puede hacer mucho mejor. Existen servicios que se llaman CDNs. Content Delivery Networks. ¿Vale? Que están especializados. Tienen servidores especializados. Con software especializado. En servir lo más rápido posible esos ficheros fijos. Y es que no tiene procesamiento ninguno. El que tiene este fichero, yo te lo doy. No hay que hacer absolutamente nada. Nada más que servir. ¿Vale? Podéis ser especializados para eso. Amazon S3 por ejemplo. Tiene además un servicio que se llama Cloudflot. Que te coge. Y tú subes tus fichores estáticos. Y te los reaplicas en servidores por todo el mundo. De forma que si alguien pide una imagen. Se va a servir del servidor más cercano a esa persona. Y eso se hace de forma transparente que tú ni te enceras. Eso va rapidísimo. Y además te evita servir esas peticiones. Esas peticiones se las come otro. Se las come ese servicio. Pues igual tú subes tus aplicaciones. Todos esos ficheros fijos. No tienen ni que enterarte. Me ha preguntito ya. ¿Todo esto es software libre? No. ¿O tiene a ser propietario? Por ejemplo Amazon S3? No, Amazon S3 es servicio. De pago, de hosting. Claro. Todos los CDNs en principio son de pago. ¿Y Ending? Ending es un software gratuito. No es Apache. ¿Y en múltipla personas? Igual que Apache. ¿Y en múltipla? No es un software libre. 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 ¿Y a partir de qué momento una empresa que se debe plantear? Porque tú lo hablas. La demanda te lo va a decir. En el momento que tú tengas un número de citas suficiente para que tú... No lo da, empieza a ir lento, pero el problema es que va a ir lento la página. Pero hay servidores basados en Apache, por eso tuve grandes problemas con mi servidor y simplemente conté la más grande que había, ¿no? Lo estoy diciendo, la distribución es rápida, ¿no? Pero llega un momento en que eso también te hiciste ya corto. Y a lo mejor con la página pequeña que tenía... ¿Cuál es ese punto, más o menos? Te diste cuenta de que te hace falta subir la máquina, ¿no? Sí, pero yo subí unos 2 gigas. 8,8 gigas de leche. ¿Cuántos euros al mes? ¿Cuándo llegas a...? ¿En qué volumen de visitas estamos hablando? Porque tú has puesto una escalita ahí de miles de visitas y cosas así. Todas esas escalitas pequeñas. Es decir, esas escalitas vienes de visitas, con un servidor normalico, va soldado. Puede ir subsistiendo. Pero va a llegar un momento igualmente, en el que dejará de funcionar. Al final, si tu número de visitas va subiendo, va a llegar un punto que va a dejar de funcionar. Sea la máquina o lo pudiente que sea. Lo que sí te puede ser mejor ahorrar si has comentado 8 cores y 8 gigas de RAM. A lo mejor con la mitad, si hubiese usado engines, tendréis totalmente igual. Mi interés pagando menos. Y supone que estamos hablando por alguna aplicación de internet. Es que también depende de lo que tú sirvas. Claro. El contenido normal es, a lo mejor, si hubieras con una... Un comportaje que requiere mucho que... Mucho procesamiento, que tira mucho de la máquina, las peticiones. Pues necesitar tener un servidor nada más potente, ¿no? A lo mejor tener una página muy normalica, por lo mejor no necesitas tanta potencia. Que está rarísimo. Entonces lo puedes tener esos flip-ups que la página, que la web se te cae. Se me cae un montón de veces. Hasta que le dirigen, no, no, se soluciona rápido. ¿Cómo se soluciona rápido? Incluso cómo esté... ¿Como una opción es pagar? No, simplemente. Para una empresa, básicamente, se dimite. Es decir, ¿cómo es algo que no se rompa? Pero es que te podemos poner algo que va... Algo que no se rompa. Si piensas algo que no se rompa, tiene dinero también. Sí, sí, sí. Pero bueno. El límite es el servicio personal. La respuesta que hay con cara es que te dé una máquina potente... Pues muy importante que esas máquinas se parecen pequeñas. Es que no estamos hablando de una máquina, ya he dicho, de una máquina corporativa, de una máquina... de un principio de pequeña escala. Sino estamos hablando de un portal, de una máquina en 20, en YouTube, de las peticiones simultáneas que tiene. Por eso te hablaba de... A partir de qué momento... Estamos hablando de millones de peticiones simultáneas. Eso es lo que te estaba preguntando yo. A partir de qué momento... Eso es innecesario. Es decir, hablamos de... No te sé decir un número exacto de... Apocionado. A partir de que llegas a millones... 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 Es decir, miles... Dependrá de algún programa que también esté hecho, ¿no? Y cómo vaya a desarrollar... Cambia, explicaríamos muchísimo. Lo de la aplicación... El uso de cada aplicación en la base de datos... Cómo esté optimizado a las páginas... Cada una tiene que hacer el mínimo número de consultas... Es que eso... Terminan muchísimos factores. Tal y como tenga la aplicación... Depende... Tú lo vas a ir viendo. Va a ir viendo... Que la máquina va a empezar a responder más lento... Y va a salir al momento en que va a dejar de responder. ¿Vale? Lo que es prever eso... Intentar evitarlo. Pero lo que estamos viendo aquí un poco es... Cómo... Si lo hacemos esto desde el principio... Vamos a tener mucho más recorrido con las mismas máquinas. Indudablemente ya va... Lleva más razón que un santo cuando dice... Que eso es una... Que es catastrófico. Es decir... Cuando tu máquina se te cae... Cuando se supone que tiene esa visita... Es cuando se te cae la máquina. Claro. Y cuando se supone que tiene esa visita... Una caída de una hora... Supone pérdida inmediata... De dinero. O sea, eso es... Terrible. Terrible. Entonces... Por ejemplo... La mayoría de las páginas que hay en Internet... Están a baches, ¿no? Sí. La... La mayoría de páginas normales... Están en Apache. Ahora... Si te vas a portales grandes... Están en Nginx. Ah... Todos estos portales grandes... Que tú visitas habitualmente... ¿Vale? Youtube, Twitter... Facebook... Twenty... Todos estos portales... Todos usan Nginx. ¿Por qué? Porque con las mismas máquinas... Sirves a mucha más gente. Simplemente. Se pasa muy grande... La oportunidad de Nginx, pero... Pequeñito... Es de Apache, ¿no? Si eres pequeño y no necesitas más... Con Apache te sobra. ¿Vale? No tienes por qué complicarte. Pero si tú prevés... Que vas a tener un crecimiento... En un mediano o largo plazo... ¿Por qué no empezar directamente con Nginx? No se puede prevenir... No, si... Tengo que ir... Si... Ya depende del negocio, ¿no? O sea... No, no se puede prevenir... No se puede prevenir... Si se ve... Si se ve... No se ve... No bajan de 100.000 a 2.000 a 2.000 a 2.000 a 2.000 a 2.000 a 3.000 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 a 3.000. Por ejemplo... Como he dicho... La conversión de vídeos... Por ejemplo... Cuando tú haces un pedido... Generar todo lo que conlleva ese pedido que tú has generado... Enviarte los correos... Enviar avisos a los proveedores... Un montón de procesamiento que hay detrás de esa página web. Todas esas labores... No se puede hacer en tiempo de petición... O sea... Sobre la marcha... No podemos hacerla en ese mismo momento en el que el usuario nos la está pidiendo... Sería totalmente inviable... La página estaría un montón en cargar... ¿Vale? Y aparte daríamos un consumo muy excesivo de la máquina... Imaginaos que nos llegan... De repente... Tenemos una máquina pequeñita... Normal... Y me llegan ahora mismo... 200 vídeos que tengo que convertir a FLV... Pues muy buena máquina que sea... La pongo mucho... Va a llegar un momento... En el que la Cete usa Opera Adobe... Y la página va a dejar de funcionar... Sí o sí... Porque está centrada en otras cosas... En procesar ahí vídeos... ¿Vale? Se satura... Lógico y normal... ¿Qué es lo que se tiene que hacer para evitar eso? Utilizar gestoras de colas... ¿Vale? Las tareas... Se encolan... Y luego... Esa cola de tareas... Se procesa poco a poco... Con un número de workers... Un número de trabajadores... Que van a ir procesando esas tareas... ¿Vale? ¿Cuántos workers ponemos? Pues según la demanda que vayamos viendo... Que vamos obteniendo... Al principio... ¿Por qué demanda? Pues con un par de workers... A lo mejor tapaña... ¿Vale? A medida que va asumiendo tu demanda... Pues va aumentando... El número de workers... ¿Vale? ¿Con eso qué hacemos? Si tenemos dos workers... Sabemos que como muchos... Van a ver... Dos procesos... De conversión de vídeos a la vez... Con lo cual... Nuestra máquina... Sabemos que lo va a aguantar... ¿Vale? Por eso podemos dimensionar las máquinas... Perfectamente... ¿Vale? Y llevando el control... De hasta dónde va a aguantar nuestra máquina... ¿Vale? ¿Qué software utiliza para eso? Utiliza Celery... Habitualmente... También solo gratuitos... ¿Vale? Celery y Redis... ¿Vale? Esa pareja... Magnífica para eso... ¿Vale? Luego... Generación del HTML... ¿Vale? Como hemos comentado antes... Nuevo llón de elementos en la página... Se repite... Cuando tú que metes una página a otra... Más del 90% de lo que estás viendo... Es lo mismo que acababas de ver... Hace un segundo... ¿Vale? Sí... Una puntilla... Con respecto al procesamiento... Eso también lo podríamos... Eh... Eh... Contratárselo a una empresa... Un centro procesamiento de datos... Esa parte... Según lo complejo que sea... Claro... Todo esto analiza... Todo esto analiza... Todo esto analiza... Depende... Depende... Si eres YouTube... Tienes que convertir tu vídeo... Si eres Vimeo... Tienes que convertir tu vídeo... ¿A qué se lo vas a dar? Javi... Pues... Se lo vas a dar a otras máquinas... Lo que tienes que hacer... Es contratar más máquinas... Para que tengas muchos workers trabajando... Javi... ¿Vale? Y luego tienes tu... Friquiñuela... Que si tienes tu cuenta premium... Te colo... La cola de tareas... Te pongo delante... Te di prioridad... ¿Vale? Si no... Te tienes que esperar... Y tú como buen usuario... Te esperas y te aguantas... Y ya está... Para proyectos... En la carrera... Se ve montado un CPE pequeñito... ¿No? Y el trabajo que tiene eso... Yo por lo menos... Lo estoy haciendo... Y... De configuración... Esto... Esto llega a ser... Un CPE... Esto es mucho más sencillo... Ahora... Ahora veremos... Al final... ¿Qué forma... Tendré que controlar... Esto es un... Fácil de... Y cómodo de utilizar... Javi... Si... Me voy ahora... Porque si... Bueno... A ver... HTML... Genero HTML... No genero siempre... En el HTML... Una vez que lo he generado... Lo cacheo... Y la próxima vez que se me pregunte... Lo doy... Tan cual... No tengo que calcularlo... Productos más vendidos... Los más visitados... Eso es una cosa que... Una calculada... Durante a lo mejor... 10 minutos... No pasa nada... Porque la información... No sea 100% fiable... ¿Vale? Durante a lo mejor... Entonces podemos mostrar... Lo mismo... No pasa nada... Aquí voy a calcular... Cada petición... ¿Vale? Voy mostrando siempre... Lo mismo... Y me ahorro muchísimos cálculos... Eso cambia drásticamente... El... El rendimiento... De una aplicación web... El servidor... ¿Qué hemos visto? Si se nos queda pequeño... Hay que ampliarlo... ¿No? Primero... Lo que vamos a ampliar... Eso es el recurso... Cuando ya... La máquina no podemos ampliarla... Con más recursos... ¿Qué hacemos? Lo siguiente... Contratar más máquinas... Y repartir tareas... Entre las varias máquinas... ¿Vale? Bien... Pero si... Imaginaos que ahora... Contratamos 10 máquinas... Porque hemos tenido un pico... De trabajo muy grande... ¿Vale? Y ahora... El día siguiente... No viene nadie... A nuestra plataforma... O baja muchísimo... ¿Qué hacemos con esas 10 máquinas... Que estamos paradas? ¿Vale? ¿Qué hacemos con ellas? Que estamos pagando... Por un servicio... Que ahora mismo... Estamos utilizando... O la damos de baja... Y si andamos de baja... Y se vuelve a venir el pico... ¿Qué hacemos? Bueno... Ahí es con dentro de la nube... ¿Vale? El cloud... Ese que trae el tío... Que todavía no he indicado... Y ya se me acabó el tiempo... Esta es la solución... ¿Vale? El cloud nos da... La herramienta... Para poder... Adaptar... La demanda... A realmente... Nuestros servidores... O sea... Al revés... Adaptar nuestros servidores... A la demanda... ¿Vale? ¿Cómo funciona eso? Imaginaos que sois... Como ponéis... Somos todos... Muy flojos... Y nos gusta trabajar bien poco... ¿Vale? Intentamos optimizar... Los procesos... Para que sea lo más sencillo de hacer... Luego para nosotros mismos... Entonces... Imaginaos que trabajáis en un cpd... Con muchísimas máquinas a vuestro cargo... ¿Vale? Y ahora resulta que... Vienen de alta... Vienen de alta... Un montón de gente... Que contrata servidores... Vosotros como buenos programadores... ¿Qué es lo que hacéis? O hacéis una API... Superchula... ¿Vale? Que con un par de líneas... Dais de alta una máquina... Le instaláis el software... Y lo dejáis preparadito... Para que esa persona... Ya pueda funcionar... Con dos líneas... Y ya... Cuando hacéis... Siente la que viene el mambo... Y dice... Está de puta madre... Que poco trabajo trabajar... Pero es que ahora llega a tu jefe... Y dice... Que chulo es eso... ¿No? Pues vamos a venderlo... Y esa misma herramienta... Se la da a tus clientes... Eso es la nube... La nube... Son un montón de servidores... Pero tú tienes un API... Con lo que... Ese propio API... Te da la opción... De dar de alta... Nuevas máquinas... Y instalar el software... Sobre la marcha... ¿Vale? Con esa capacidad... En tus manos... Tú puedes dimensionar... Tus máquinas... Sobre la marcha... Que tienes necesidad... Tienes un pico... Vas notando que tu... El nivel de CPU va subiendo... Pues de repente... La recoges y arrancas... A una máquina... Le instala lo que necesitas... Y la pones en marcha... Eso es la nube... Puede ser que sea inteligente... Y lo haga solo... A eso es a lo que voy también... Efectivamente... Lo hace... Lo hace... ¿Vale? Me voy a saltar un poquito... Y vamos... A la receta... Mira... Amazon EC2... Amazon EC2... Es justo esto... El cloud... La nube... Con un montón de máquinas... Que tú puedes dar de alta... A través... No solo... De una cita que tiene... Sino también... A través de código... Pues Amazon... Además de... Tu trabajas con él... Para vender productos... Vender vídeos... En tu página... También da hosting... Bueno... Amazon es el más grande... Que da hosting... Pero también... Puedes ponerlo en tu página... Para vender productos de él... Sí, sí... Amazon tiene una tienda... Es justo... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... De modo que tú estás diciendo... Que poner productos... En mi página web... La gente lo compra... Y me da una teléfono... Exactamente... Pero eso tiene algo... Ya, ya, pero eso... Yo viene que Amazon EC2... No sabía que tenía hosting... Tienen de todo... De hecho... Es lo que... Que me pongo aquí más abajo... Son los pioneros... Son los que han creado realmente el cloud... Amazon... Es justo la empresa... Que habéis inventado el cloud... ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Luego... Para los ficheros tácticos, Amazon S3, ¿vale? Esa red de distribución de contenido, ¿vale? Súper barato. De verdad, no pensé que es caro. Es súper barato. Compensa, sí, sin duda, vamos, sin duda, ¿vale? Amazon RTS te da un usuario, una IP y una contraseña, y te conectas a eso, y eso es una base de datos a la que tú lo quieras consultas y te devuelve el resultado. ¿Vale? Y el fuerte atrás se encarga de escalar lo que necesite para que eso sea rápido. ¿Vale? Y te cobran por consulta. ¿Tienes ese contrato a esos productos de Amazon en Amazon.com o en tu una dirección? Amazon AWS. Entonces, los productos de servicio se llaman Amazon AWS. ¿Vale? Amazon Gap Services. ¿Vale? Envíos de emails. Tienen otro servicio para eso. Amazon SES, Simple Mail Sending. Tú le tiras el email y es encarga de mandarlo tranquilamente. ¿Vale? Y puedes mandar todo lo que quieras. Tienen detrás una granja de servidores enormes. ¿Vale? Que también escala dinámicamente. El sólido. Para la caché. Hemos dicho que queríamos utilizar la mcaché. ¿Vale? Si lo queréis alojar en vuestra máquina, podéis alojar el servicio mcaché de vuestra propia máquina. Pero es que también tiene un servicio, el AstiCaché. ¿Vale? Que lo podéis contratar y la mcaché es un buen matigar. Y luego, la magia es el Amazon CloudWatch y el Amazon Auto Scaling. ¿Vale? Con el CloudWatch te supervisa tus máquinas. ¿Vale? Mira los niveles de carga de las máquinas. De CPU, de memoria, de redes. ¿Vale? Y tú le pones los parámetros de configuración. ¿Vale? Cuando yo vea que la máquina supera este umbral, ¿Cómo se me arranca una máquina de este tipo? ¿Vale? Y con eso, ¿qué ha funcionado la magia? Se adapta. ¿Vale? Nuestra plataforma se va a adaptar a la demanda. Que viene un pico de visitas. Te van a arrancar máquinas que hacen falta. Que la puede apagar, por supuesto. ¿Vale? Te van a cobrar por uso de máquina. ¿Vale? Es que contratan un nivel de servicio o algo así. Tú vas pagando en función de lo que vayas usando. No tienes un coste fijo. ¿Vale? Yo creo que te quería hacer un apunte. Durante los últimos 4 o 5 años, nosotros tenemos una web que recibe el orden casi de las 8, 9, 10.000 visitas diarias. Y durante ese tiempo, todos los payos que hemos tenido, al final ha sido otro gran opción. Antes de empezar a escalar, siempre yo creo que es recomendable revisar el código. Porque... Por supuesto. Ya te digo, el 100% ha sido fallo de consultas que se le ha ido la olla. Eso por supuesto. Pero consultas de programación, no de página. Y en cuanto al tema... Las consultas a base de datos son una cosa súper crítica. Y según como las hagas, según como las aumentes, cambia muchísimo el elemento de la página. Y en cuanto al tema del cloud, yo el problema que le veo, el único problema que le veo, es, por ejemplo, lo que ha pasado este verano. Cayó un rayo en Irlanda en AWS a tomar por culo, estuvo... 99%. Tres, cuatro días fritos. Meneame, por ejemplo, estuvo tres, cuatro días fritos por eso. A lo que ha dicho tú AWS, en Amazon. En Amazon. Yo utilizo AWS, me parece estupendo. Claro, claro. Todo tiene sus problemas. Pero el que el hecho de que quede con rayos, eso... La probabilidad del rayo es la misma. Claro. Tenga, pero tenga servidor, me puede cancelar. Amazon AWS.com. Sí. Amazon.com. Amazon.com. Pues ya termino. ¿Alguna pregunta rápida? ¿Ya cierro? ¿Algo más? ¿Alguna? Muchas gracias. Gracias.